Soy Juanjo Martos del TIG Javier Villalba y os quiero presentar este apartamento en una zona habitable muy cómoda, muy tranquila y a la vez a 200 metros podemos encontrar este espectáculo de plaza para el ocio, para vivir del ocio. Aquí tenéis el apartamento, como podéis ver tiene muchísima luz, tiene un salón que estáis viendo ahora mismo, una habitación con una cama de 1,35, cocina y baño aproximadamente son 55 metros y nada, está en perfecto estado para entrar a vivir. Si os gusta el apartamento pues nada, tenéis solamente que llamarme y con mucho agrado, os ayudo a ver la propiedad y nada, podéis aquí tener vuestra casa de futuro.